Si eres fan de las Chivas y quieres saber cómo un técnico renombrado casi cambió el destino del club, quédate hasta el final de este vídeo, porque esta historia es sorprendente. En medio de una crisis de resultados, justo después de la pandemia, muchos entrenadores soñaban con la oportunidad de dirigir uno de los clubes más grandes de la Liga MX. Uno de estos técnicos, muy conocido en el escenario nacional, levantó la mano con una promesa firme, llevar al Chivas al éxito. Sin embargo, el entonces director deportivo, Ricardo Peláez, tenía otros planes. El 10 de mayo de 2021, José Luis Sánchez Solá, más conocido como El Chelís, se puso en contacto con Peláez. En un gesto audaz, pidió una oportunidad para dirigir a las Chivas. Te pedí una oportunidad. Hubo gente educada como tú que me dijo, no, ya tenemos otro plan, recordó Chelís en un podcast con el propio Peláez. En el podcast, Peláez llegó a leer el mensaje que recibió de Chelís en ese día de las madres. Buenos días, Ricardo, permíteme una reflexión. Tienes un equipo muy ágil y dinámico en todas sus líneas. Esa es la característica que predomina. Yo te hago volar. Solo con base en lo que se ha dicho, decía el mensaje. ¿La respuesta de Peláez? Sí, efectivamente. Esta respuesta no satisfizo completamente a Chelís, quien no dudó en sacarle en cara a Peláez. Antes de terminar, Chelís comentó que su diagnóstico era correcto, ya que fue exactamente eso lo que hizo Belgko Paunovic después. Hizo que el equipo despegara. Es importante recordar que, en ese momento, la dirección técnica del Guadalajara estaba a cargo del experimentado Víctor Manuel Bucetich. Pero esta no fue la primera vez que Chelís tuvo contacto con la institución. A principios de 2013, se reunió con Jorge Vergara, quien le ofreció el cargo de entrenador del Chivas Estados Unidos, el ambicioso proyecto del rebaño sagrado en la MLS. La idea de Jorge era que todos los jugadores méxico-americanos jugaran en el Chivas Estados Unidos, así como talentos del Chivas que no tenían espacio en el primer equipo. Chelís aceptó la oferta y pasó casi un año en el proyecto, hasta que el vínculo con el dueño de la institución se rompió, y el periodo del técnico en Estados Unidos llegó a su fin bajo la dirección del holandés Dennis Teclose. ¿Qué opinas de esto, aficionado? Déjame tu comentario y hasta la próxima noticia.